¿Ya salió? ¿La Info? ¿Cómo que? No puede ser. ¿Seguro? Son las 10 y 50. ¿Recién sale la Info? ¡Qué abusivo! ¿Ustedes quedan acá conmigo? Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy. Gracias a las 10 y 50. Arrancar un video, una pizarra y todo. No hay cosa más linda. Por favor, regálanos un like, una compartida de video y por supuesto suscríbete a nuestro canal. Muy buena noche, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy día es 5 de enero, día 296 del estado de emergencia. Y hemos colocado con mucha esperanza un espacio para ir contando los días de la ansiada vacuna. Ahí está el espacio. Nosotros listos. 13.871 pruebas. Cuidado. El mismo valor de la semana pasada. Esto es enero, enero. Primera y segunda semana. Ustedes dirán, ¿cómo que primera y segunda semana necesitamos 5? La primera semana de enero está tomando algunos valores de diciembre. Para no perder esta data, es que estamos considerándolo tal cual. ¿Está bien? ¿Está con sueño? Nos vamos a nuestro termómetro de pruebas. Igual. El triángulo no se ha movido. Cerquísima a la mínima cantidad que alguna vez hemos tomado de pruebas. Es claro, ¿no? No hay pruebas. No hay pruebas y acá no. Ya teníamos acá, teníamos menos acá. Ya se estaban acabando acá. Ya, ¿sabes qué? Ahí no estira. Si no hay pruebas, no hay una estrategia clara. Pero, vamos a rezar. Diosito. Ilumínalos. No estoy bromeando. Estoy preocupado. Porque es importantísimo este tema. Positividad en moleculares, 10%. Positividad combinada, 7%. Las rápidas han dado 3 de resultado de positividad, ¿no? Recordemos que la positividad es cuántas personas estamos encontrando contagiadas cuando salimos a hacer pruebas. Digo, salimos no nosotros, ¿no? El gobierno, el MINSA. La positividad esta segunda semana está igual en moleculares específicamente que la semana pasada. Y la combinada sí se ha reducido 3 puntos. Vamos por este lado. ¿Cuántos contagiados hemos encontrado el día de hoy? 960. Lo que hace que el promedio, considerando también la data de ayer lunes, se vaya a 1.272. Un valor menor. Hacemos un comparativo con la semana pasada. Semana 42, semana 43. Y misma cantidad de pruebas. Ese efecto es el que queremos. Como es este caso. Misma cantidad de pruebas, pero baja la cantidad de contagiados. Vamos a dejarlo ahí todavía. Que termine esta semana y encantados lo pasamos a ver. Espero que termine la semana para que nos dé la data completa. Contagiados activos, ¿no? Los que sabemos que tienen el virus. 23.000 peruanos en promedio esta semana, 43. Hoy día subió en 715. Hemos estado haciendo unos cálculos de termómetro. Y 23.000 significaría que estamos a un 14% del peor valor de activos que tuvimos en algún momento en el Perú. 14. En el caso de hospitalizados, volvemos a subir. 183 hospitalizados, 5.358 el promedio de esta semana 43, superior al promedio de la semana 42. Pero considerando ese termómetro, 5.358 significa un 38% comparando con la mayor cantidad de hospitalizados que tuvimos en algún momento en la época COVID en el Perú. Del 100% estamos a 38. Es importante que entendamos que estamos en una situación bastante mejor a esa época que todos nos acordamos bien. Fue difícil. Los que están dados de alta, hoy día nos han dado un valor raro. Ya ha pasado antes que es un error. 193 peruanos que salgan de alta en un solo día es raro. Normalmente son más de 1.000. Igual, si incrementa el promedio nos vamos a 961.000 peruanos. Semana 43 que ya han sido dados de alta. Cama Susi, 1.229 el promedio de esta semana 43, se incrementa en 12. Estamos a un 85% de capacidad nivel nacional. Lima y Callao está a 95. Y nos damos cuenta cómo se está incrementando. No solo en cantidad, sino también en porcentaje. Y si me preguntan, haciendo este mismo termómetro, comparativamente con el peor número que tuvimos de Cama Susi en un momento, necesidad de Cama Susi en un momento, estamos un 85%. Coincidencia también con este número. Estaba en una situación complicada el tema de las Susis y los años. Fallecidos, hoy día nos han informado 52 nuevos fallecidos. Hace que el promedio de esta semana 43 se vaya a 48. Menor que el promedio de la semana pasada. Eso es muy positivo. 48 equivale a un 22%. A diferencia del peor promedio que tuvimos en algún momento. Imagínense. Inclusive vamos a aplicar el termómetro en Sinadero. 3100 es lo que han informado la última semana, la semana 41. Actualmente estamos en la semana 43. Así demora, recuerden, en actualizar su data. Y este valor representa un 43% de lo peor que estuvimos en algún momento. ¿Los números se están complicando? Sí. La pregunta es si queremos que se complique más. Muchas cosas de lo que han pasado en Europa han pasado acá en el Perú. Europa actualmente está cerrando nuevamente tiendas, centros comerciales, restaurantes. Es más, la gente se da su casa. No pueden salir. Europa, al día de hoy, el mismo 5 de enero. Nosotros siempre hemos estado pasos adelante de Europa. Siempre pasa allá primero. Pero, entonces, ya vimos que los números aún están por debajo de lo que teníamos antes. Tenemos una gran oportunidad. No, no podemos retomar la vida que teníamos antes. No, entiéndelo, por favor. No podemos. Qué lindo es el verano y salir a la playa y tomarte una cervecita por un amigo. A todo nos provoca. Pero no debemos. Porque si seguimos haciéndolo, si nos hacemos los ciegos y que el virus no está, seguro por acá no viene, no lo veo, nos podrían cerrar nuevamente todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí me voy a descansar. Esperamos que el día de mañana tengamos muchos mejores números. Gracias, como siempre, por todo su apoyo. Y hasta el día de mañana, Minza. Mañana busco mi cafetera y no se preocupen que voy a estar listo. Nos vemos el día de mañana. Compartan este video. Muchísimas gracias y nos vemos. Chau. Chau.